De tus hijos, para ti Hoy tengo que decirte papá Que el tiempo nada cambia Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que nada Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando días de noche El sueño ya me venció Estás junto a mí Y me miras a dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré Como tú te comprenderás Mucho más y mejor Y la vida no seré La, 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 la... Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llenas de noche y el sueño ya me venció Estás junto a mí y me miras a mí y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida me seré La, 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 la La, la, la